Buenas noches a todos y mientras acá podemos escuchar del andén ascendente hacia el norte, una muy linda música, nos encontramos acá en la estación 11 de la línea H. Creo que estamos aproximadamente en el kilómetro 4. La verdad no estoy seguro de los medios desde dónde, si es de caseros, hospitales o dónde. Esta estación fue construida por el sistema, creo que es en caverna, como la mayoría de las estaciones subterráneos. Auspició como cabecera norte desde 2007 hasta 2010, ya que me acuerdo que esta pared que vemos acá, durante esos prácticamente 3 años, estuvo tapeada cuando los trenes llegaban, mejor dicho, los subterráneos llegaban hasta acá, utilizando ese andén como cabecera. Y bueno, se inauguró el tramo C de la línea H. Acá podemos ver llegar una formación sentido a Hospital, perdón, Facultad de Derecho. Mientras, les cuento que esta estación 11 lleva su doble nombre, referido a que, como todos sabemos, el 30 de diciembre del año 2004, pasó lo que pasó con la tragedia de Cromañón. Acá podemos ver algunos murales representativos de la tragedia de Cromañón y otras cosas. Pero un poco más arriba, vamos a ver murales del tango, ya que la línea H fue declarada como Paseo Cultural del Tango. Les comentaba que la línea H fue inaugurada, bueno, 11, esta estación, como cabecera del tramo B en el año 2007. Este tramo B iba desde esta estación, donde estamos ahora, pasando por Venezuela, Humberto Primo, Inclán, y terminaba en Caseros. Posteriormente, se fueron agregando los tramos A1 y A2, Parque Patricios, Hospitales, y el tramo C entre 11 y la terminal actual, Facultad de Derecho. Obviamente que todos queremos que desde acá se extienda hacia Retiro, vas a saber por dónde, algunos decían en principio por Avenida Libertador, pero no de la curva, entonces quizá por debajo de la Avenida Villa 31, y que en este extremo no termine acá, sino que se extienda un poquito más hasta la estación Sáenz del Ferrocarril Belgrano Sur, para así ejercer una combinación. Son siete cuadras, y está medio difícil de excavar, pero poder se puede. Así que bueno, les dejo con esta vista, de acá, de Estación 11, 30 de Diciembre, para referir, perdón, Subte H. Y para los que no sepan qué pasó el 30 de Diciembre, acá les dejo esto, que nos recuerda a todos la tragedia de la República de Cremañón. Y acá están todas las víctimas de dicha tragedia. Así que, bueno, un saludo a todos de la Estación 11, 30 de Diciembre, Línea H.